Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para analizar cuál ha sido el impacto de la crisis política nacional agravada por la represión del régimen de Daniel Ortega que ha causado la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos, 400 presos políticos, una emigración masiva del país. ¿Qué impacto tiene esto por una parte en la economía nacional, en el sector privado, en el sector público? ¿Y cuáles son los escenarios de salida ante esta crisis desde la perspectiva política y también económica? Nos acompaña el doctor José Luis Medal, economista, doctor en economía, consultor en temas económicos. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Carlos Fernando. Mucho se ha hablado en estos meses sobre el impacto que ya tiene la crisis política en la recesión, en las proyecciones de crecimiento económico y en el sector privado, pero poco se conoce cómo impacta esto en el músculo económico y político del gobierno, en las finanzas públicas, en el sector público. Por ejemplo, la recesión, ¿qué impacto está teniendo en las recaudaciones tributarias? Bueno, fundamentalmente primero quiero destacar que el problema central es político y lo más grave ha sido la pérdida de vidas humanas por la masacre. Obviamente que ha habido y hay efecto económico muy importante. Los ingresos tributarios del gobierno se están desacelerando. Los mismos proyectos de inversión pública se han atrasado por diversas razones. La tasa de crecimiento del PIB que antes se proyectaba en 4.7%, ya se habla de 1% o negativo menos 1%. Obviamente que el consumo ha bajado de los particulares, la inversión privada nacional y extranjera ha disminuido y estamos fundamentalmente en una grave crisis económica, los depósitos bancarios han disminuido y naturalmente que si no se restablece el clima de confianza para las inversiones, no habrá salida económica de corto plazo. Yo creo incluso que si no hay una transición democrática, una gubernabilidad democrática, vamos a enfrentar una gravísima situación económica. Porque podemos hablar de eventuales políticas económicas, qué hacer, qué puede hacer el gobierno, qué ha sido afectado de sus ingresos tributarios. Pero yo creo, sin embargo, que para que puedan adoptarse políticas económicas y sociales de solución, se requiere un gobierno con capacidad política y capital político de gobernabilidad. Vamos a hablar más adelante a fondo sobre ese tema de la conexión entre la salida política y la económica. Pero antes, el impacto de la recesión, la gente dice, bueno, se han perdido casi 200.000 puestos de trabajo en el sector privado, pero ha tenido esa afectación en el sector público. El gobierno puede seguir pagando su planilla. ¿El gobierno está urgido de hacer alguna suerte de recorte presupuestario o puede seguir lidiando con esta situación? Por el momento puede seguir pagando su planilla, pero fíjate bien, al haber una gran cantidad de desempleados, que muchos, algunos de ellos pagaban impuestos sobre la renta, eso disminuye el ingreso del gobierno. Los consumidores prudentemente han bajado su consumo a bienes esenciales. Incluso sectores medios de alto ingreso están buscando cómo aumentar sus ahorros. Si vos ya no vas a un restaurante, si vos ya no vas a comprar un nuevo televisor, el impuesto al valor agregado se contrae. Recordate que en los ingresos gubernamentales, el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo de consumo representan como el 41%. Al haber menos venta, al estar cerradas muchas actividades, el impuesto al valor agregado se ha caído. A las empresas, al haber cerrado muchas empresas, el impuesto sobre la renta va a caer inevitablemente. En ese sentido, los ingresos gubernamentales vienen para abajo. El gobierno pudiera decir, si ya no tengo, digamos, Córdoba para pagar mi planilla, pudiera optar a una política de imprimir Córdoba sin respaldo. Sin embargo, el Banco Central, por el momento, ha adoptado la política de restringir la cantidad de Córdoba en circulación, porque mientras más Córdoba hay en circulación, van a comprar dólares y se bajarían más las reservas internacionales que ya han disminuido como en 300 millones de dólares. Las llamadas reservas internacionales netas ajustadas. También recordemos que, en este sentido, el gobierno no puede ser neutral. La cooperación externa, incluso internacional, está en peligro. Pues se ha retirado, creo que Holanda, Luxemburgo, ha suspendido temporalmente. Pero la información que nosotros publicamos el día de ayer, en relación, por ejemplo, a los desembolsos de préstamos aprobados y contratados por el gobierno de Nicaragua, principalmente con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en segundo orden con el Banco Mundial, y también con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene otro estatus, digamos, en relación a estos organismos multilaterales, es que, a pesar de la matanza de estos tres meses, los desembolsos han seguido fluyendo. Algunas fuentes del BID, dijeron, que están vigilando lo que ocurre en Nicaragua. Posiblemente, algunos de los importantes socios del BID, como el gobierno de Estados Unidos, Brasil y otros, que han sido partícipes de los debates en la OEA, sobre la violación de derechos humanos de Nicaragua. No sé si puede establecerse alguna conexión entre el tema político y el tema de los organismos multilaterales. Obviamente que hay que analizar posibles conexiones. Definitivamente que la cooperación de los multilaterales, por ejemplo, en el 2017 financiaron 770 millones de dólares el grueso de la inversión pública. Solo el BID manda 300 millones de dólares. Hay lo que se llama proyectos en tubería, que fueron aprobados posteriormente. Si estos organismos, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, no le instruyen las autoridades superiores y los países, que son los que controlan esos organismos, de que atrasen o suspendan, no lo van a hacer. Pero acordémonos también que hay posibilidad que se introduzca o se apruebe la NICA Act y hay riesgos incluso de presiones de los Estados Unidos para que pudieran terminar atrasando esos desembolsos. Y recordemos lo siguiente, la cooperación venezolana se derrumbó. La inversión extranjera directa que andaba, la cooperación venezolana promedaba más de 500 millones de dólares antes de que comenzara a disminuir. La inversión extranjera directa alcanzó 1.400 y pico millones de dólares el año pasado y ya ha disminuido y va a seguir disminuyendo. Si vos suspendes o tomas en cuenta la disminución de la cooperación venezolana y luego la contracción en la inversión extranjera y si le agregan la posibilidad muy real de que el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial pongan más lento sus desembolsos o en el futuro llegan a suspenderlos esta economía se va a meter en una gravísima situación. Recordate que esos organismos multilaterales han sido hasta hoy un soporte principal pero no hay una garantía de que incondicionalmente van a seguir manejando esa relación de esta forma con el gobierno de Nicaragua que se está convirtiendo en una especie de paria a nivel internacional. Si los países que dan los fondos presionan y la valora de riesgos fixed rating por ejemplo señala esa posibilidad y obviamente que si el Congreso de los Estados Unidos comienza a presionar pueden ser afectados los desembolsos y sobre todo los futuros proyectos difícilmente serían aprobados. Yo te voy a decir que con una caída de la inversión extranjera directa y si comienza a ser afectado el flujo de fondos de esos organismos multilaterales yo no veo cómo se va a financiar el enorme déficit en la banca comercial por ejemplo que tiene Nicaragua. Este no es un país que tenga Venezuela está en una situación terrible un millón por ciento de inflación hiperinflación pero sin embargo Venezuela puede sobrevivir porque está sentado en un mar de petróleo y no deja de entrarle un flujo y Nicaragua obviamente que sin inversión extranjera y sin inversión nacional y si los multilaterales se afectan van a haber serios problemas. ¿Tiene el gobierno de Nicaragua capital político para recurrir al Fondo Monetario Internacional regresar al fondo y decir aquí vengo para que hagamos un programa un programa de ajuste que le abra algunos canales de liquidez? Bueno, te lo voy a decir yo lo dice Fix Rating a Moody esta compañía de evaluadoras de riesgo muy respetada internacionalmente el gobierno ha perdido capacidad de gobernabilidad y de formulación de política económica y sociales y de estrategia económica ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional casi siempre implica medidas de ajuste y las medidas de ajuste implican sacrificio y los sacrificios requieren capital político yo lo personal sostengo la hipótesis que solo a través de una transición democrática con un gobierno democrático con suficiente capital político se puede llamar a todos los sectores para un diálogo inclusivo e inclusive entrar en negociaciones con el Fondo Monetario y entrar en la formulación de políticas económicas y sociales inclusivas que permitan una reactivación económica futura de Nicaragua eso yo no veo que lo pueda hacer un gobierno que ha perdido totalmente capacidad de gobernabilidad y de exigir incluso algunos sacrificios que requerirían algunas políticas económicas por ejemplo la crisis de la seguridad social que estaba en el centro de la agenda pública antes del 18 de abril yo recuerdo que unos días antes tuvimos un debate en el programa esta semana a partir de en torno a la propuesta oficial y a propuestas alternativas sobre ese tema bueno quedó rebasada por la protesta política quedó rebasada por la matanza pero ahí está la grieta de las finanzas públicas en la seguridad social tiene posibilidades el gobierno hoy de ofrecer una propuesta para enfrentar esta crisis yo no creo que el gobierno tenga capacidad de ofrecer ninguna propuesta para resolver la crisis de la seguridad social porque en las diferentes alternativas que evalúes habrían algunos sacrificios primero el gobierno debería comenzar pero no quiero entrar en detalles porque es como comenzar a discutir lo que no es posible con el actual gobierno habría que la plata que le debe el gobierno central al seguro social los gastos excesivos del seguro social va el gobierno a ir a investigar la corrupción en el seguro social vos crees que lo va a hacer va el gobierno a ir a investigar la profunda corrupción que existe en el estado vos crees que lo va a hacer queremos reactivar la inversión extranjera directa la crisis política actual la ha afectado pero hay otra cosa que ya tiene rato y que lo ha afectado no hay estado de derecho no hay seguridad ciudadana hay un poder judicial partidarizado si vos querés que la economía crezca en el futuro y puede crecer con un gobierno democrático Nicaragua saldría hacia adelante con orden con justicia y con libertad ¿por qué? porque simplemente tendría que ver cómo establecer un verdadero poder judicial despartidarizado a través de la inversión extranjera directa pero ¿quién va a venir a invertir ahorita cuando esté en riesgo la vida de cualquier ciudadano que anda transitando? vos ha hablado de un gobierno democrático de transición de una salida política pero al menos al día de hoy y cuando uno escuchó al presidente Ortega hablar con Fox News esta semana y ayer con Telesur pues el discurso del mandatario es un discurso triunfalista él está dando a entender que ha ganado una guerra militar y que ha restablecido el orden en el país aunque mientras él hablaba seguían matando personas incluyendo esta joven inocente estudiante de medicina brasileña pero el hecho es que Ortega lo que está diciendo es yo estoy aquí electo hasta el año 2021 cosa que mucha gente duda seriamente de que sea viable no solo su gobierno hasta el 2021 sino posiblemente al 2019 y al 2020 pero eso es lo que está diciendo lo que está diciendo es no hay ninguna elección anticipada en este momento en el país ese tipo de mensajes como impactan en la economía lo que le está diciendo a la economía es bueno esta crisis política va a prolongarse por lo menos algunos meses más quizás un año más como impacta eso por ejemplo en lo que ha ocurrido en el sistema financiero bueno bueno aquí no ha habido ninguna guerra militar que ha habido una masacre contra una población desarmada pues en eso estamos de acuerdo obviamente naturalmente naturalmente que algunos dicen especulan ya se va a volver a la normalidad el presidente incluso del banco central dice en agosto comienza la normalidad y vamos a comenzar a restablecer la economía el problema central aparte del económico no es el económico el de la institucionalidad y de la gubernabilidad democrática aquí Carlos Fernando hay dos escenarios nada más o se resuelve la crisis política a través de un adelanto de elecciones como lo propusieron los OIPO como la propuso la organización de estado americano o el presidente Ortega se prolonga hasta el 2021 en una situación que yo económicamente la vería catastrófica catastrófica porque no veo que haya capacidad que restablezca la inversión extranjera directa y veo riesgo por todo lo ven de que haya un recorte de la cooperación internacional incluso en el caso de los depósitos se han retirado el 15% de los depósitos como señaló un informe y el mismo Banco Central lo reconoce hay ciertos riesgos muy serios que abarcan no solo al gobierno abarcan al sistema financiero y si no hay estabilidad esto se puede complicar seriamente yo creo que le conviene a todos incluso a los que apoyan al presidente Ortega porque recordemos una cosa y perdoname que vuelva a la historia muchos insistimos de que es necesario un desarrollo sostenible que el crecimiento económico maravilloso que tuvo los Somoza entre comillas no fue sostenible porque una familia valga la pena repetirlo se empeñó en permanecer indefinidamente en el poder eso llevó a la catástrofe de 79 y la ideología marxista perdoname que te diga metió a Nicaragua posteriormente la derrota de Somoza en el conflicto de este oeste la guerra fría hoy hay condiciones diferentes yo mismo señalaste un artículo porque otro artículo se había dicho de Yabu de que el sector privado grande podía meterse en el enredo que se metió al haber apoyado la derrota de Somoza las condiciones internacionales y en eso creo que coincidimos son totalmente diferentes aquí nadie habla de cambiar el modelo de libre empresa nadie habla de eso los problemas de Nicaragua son institucionales y la transición necesaria la única que falta y que no pudo realmente consolidar tu madre doña Violeta que hizo la triple transición de la dictadura a la democracia que no duró del estatismo de la economía libre de mercado y de la guerra a la paz ahora lo único necesario y fundamental es la transición democrática como ve hoy el papel de los grandes empresarios que fueron socios de la alianza corporativista con el régimen y soporte del mismo que le dieron legitimidad y que desde el 18 de abril han venido tomando distancia progresivamente al grado de que han hablado claramente de que el país necesita elecciones anticipadas apoyan a la alianza cívica y en las últimas semanas por ejemplo se conoció por lo menos que el sector financiero el sector bancario se opuso a la pretensión de la superintendencia de establecer abusivas regulaciones que iban a acabar con el sigilo bancario incluso tampoco participaron en la invitación que el gobierno les hizo a negociar eso que se llama la ley de la unidad de análisis financiero y la ley para el financiamiento del terrorismo mucha gente siempre pregunta bueno los grandes empresarios serán hoy en esta crisis un actor político democrático o están simplemente en el cuarto día atrás esperando que las cosas se muevan tocate en tu tema que son centrales primero el gobierno no debe promover fuga de depósitos como fue el intento de violación del siglo bancario y como lo es esta ley de terrorismo porque ya se han retirado 15% de los depósitos y quiero recordar aquí que el banco central y lo señalan organismos internacionales al estar el sistema financiero altamente dolarizado no puede imprimir dólares solo puede imprimir córdoba y los bancos centrales históricamente en el mundo se crearon para resolver problemas de pánico financiero imprimiendo papel moneda el banco central aunque tiene una línea de crédito del mes de 200 millones es mejor que sea más prudente el gobierno en este tema para no meter el problema a los bancos en relación al papel de los grandes empresarios los grandes empresarios obviamente que el modelo corporativista autoritario fue un error un error en el sentido que fue excluyente aquí incluso conversamos de este tema en varias ocasiones señalamos que no es malo que los empresarios conversen con el gobierno sin embargo si es un diálogo excluyente como el que hubo eso fue totalmente negativo lo que se necesita ahora es un diálogo incluyente de todos los sectores que participe y eso se llama democracia es más incluso el foro adecuado para un diálogo incluyente porque siempre hay conflictos sociales pero eso se discute en los parlamentos parlamentos que tengan verdadera representación yo creo que los grandes empresarios cometerían ahorita un gravísimo error aunque ya no creo que lo cometan de creer que el autoritarismo ya no es autoritarismo que una dictadura sangrienta les podrá garantizar estabilidad para su negocio vos crees que en este momento hayan líderes del sector empresarial que contemplan que se puede recuperar alguna estabilidad con el señor Ortega en la presidencia con incluso los mensajes que ha seguido dando en estos días los ataques en contra de la iglesia católica la promoción de invasiones a la propiedad privada la organización de bandas paramilitares que sugieren que ya está gobernando desde abajo si los hay se están equivocando rotundamente en el sentido que lo único que cabe en Nicaragua es elecciones anticipadas dentro del marco de las leyes que perfectamente se pueden hacer y es lo único que le conviene incluso en el largo plazo a la misma familia Ortega Murillo partamos de la premisa de que la mayoría de los grandes empresarios no están a favor de ese colaboracionismo con el régimen la pregunta es están haciendo son hoy actores democráticos pueden ser actores democráticos pueden contribuir a facilitar esa salida en mi opinión en mi opinión están haciendo aspectos positivos pero insuficientes porque aquí la verdad que se necesita un apoyo más decidido firme de los grandes capitales para promover una transición a la democracia y hay que eliminar el fantasma de que si no está el señor Ortega como él dijo vendría el caos perfectamente puede haber una transición ordenada democrática en el cual la ciudadanía elija a sus nuevas autoridades una elección anticipada y perfectamente se puede reconstruir la institucionalidad y que en este país haya orden y que haya realmente condiciones que permitan la reactivación de la economía y el respeto a los derechos humanos fundamentales eso es perfectamente posible es más yo te voy a decir pues en los mismos dirigentes que han participado en la alianza cívica yo veo ahí personas sumamente capaces y en Nicaragua hay personas sumamente capaces que pueden orientar y dirigir esto no me quiero meter mucho en los temas políticos tal vez pero me parece que obviamente es el momento de que dirigido por los dirigentes de la alianza cívica y por los que han dirigido todo este proceso es necesario que se cree una organización política que permita como objetivo central llegar a una transición democrática y llamar incluso a un proceso incluyente de todas las organizaciones políticas que dirigido por los dirigentes de la alianza cívica lo voy a decir claramente se permite hacer una gran unidad nacional para estar listo para el cambio la alianza cívica anunció a propósito de que mañana se cumplen 100 días de esta revolución pacífica una convocatoria a un plantón y una serie de actividades y lo llamativo es que en esa convocatoria estaban participando también los miembros de lo que se llama la articulación social que son otros movimientos sociales de base que están participando también en este proceso de manera que habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos días si este grupo que fue convocado por los obispos de la iglesia católica para ser la contraparte del gobierno en el diálogo se convierte o no en una especie de gran comité cívico político nacional yo creo que es fundamental que se haga un comité cívico nacional comité cívico departamentales cuyo objetivo sea único lograr la transición democrática y que dentro de ese objetivo incluso se incorpore en personas de partido político que no sean colaboracionistas abiertos porque eso sería trágico para permitir una alianza nacional incluyente y yo creo que con una alianza nacional incluyente liderada por la alianza cívica por los dirigentes estudiantiles por los dirigentes campesinos por los dirigentes empresariales se puede hacer una unidad nacional que sería irresistible y que pudiera crear las condiciones para una transición democrática y con un gobierno en el que habría verdadera orden verdadero estado de derecho que incentivaría la inversión nacional y extranjera y que Nicaragua podría comenzar a salir de sus problemas gracias al doctor José Luis Medal economista por estas reflexiones sobre la relación entre la crisis de la política la recesión económica y la necesidad de una salida política que pasa por la organización de reformas y elecciones anticipadas para resolver también la crisis económica gracias a ustedes por acogernos en sus hogares regresamos mañana con otra edición de esta noche gracias a ustedes